conexión, así que todos activos porque ya llegó la India Rosa con su comentario, bienvenida India Rosa Muchísimas gracias Silvia buenos días para todos los oyentes de la 88.5 FM su nueva conexión, por estar en espacio siempre apoyándome y bueno, me siento muy feliz de estar aquí en este momento. Hoy nosotros feliz de tenerte nuevamente aquí en vivo aunque no fuiste, porque siempre estábamos conectados cada miércoles con tus cartas del tarot desde República Dominicana donde estabas cumpliendo algunos compromisos laborales y pues bueno después de tres meses te tenemos en vivo de nuevo aquí esas cartas del tarot que están ahí, que hablan solas. Bueno, sí sabes y esas predicciones India Rosa, ya están a través del canal de YouTube. Sí, en el canal de YouTube se realizó un trabajo de los signos del zodíaco y vamos a publicar para el próximo mes de agosto después del 15 todas las predicciones de los signos del elemento agua que bueno, ya saben el canal de YouTube de la India Rosa es Yasmín de la C allí puedes disfrutar de todas esas predicciones y ahora de los horóscopos de lo que será todo lo que resta del año 2019 Sí, así mismo es Ok, primero van los signos de agua así sucesivamente Sí, ya se publicaron los signos del elemento tierra del elemento fuego del elemento aire y falta publicar los signos del elemento agua Ok, ya saben Yasmín de la C en su canal de YouTube en Instagram de la C Yasmín y en Facebook India Rosa 0412 707 8724 y 0426 118 6720 para que la India Rosa les haga un de todito con esas cartas del tarot Vamos al tema y ya regresamos con más Gracias 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 y luego se va a publicar les pones Les pones y 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 Mira, por aquí tiene Yudri, el alcano de la templanza, que vienen hablando sobre lo que es la parte del equilibrio. Tiene también la carta de la muerte, que vienen hablando de transformaciones. Dicen que hay un conflicto que va a resolver en los próximos días. Vas a buscar como ayuda de una persona o consejos. Hay alguien muy cercano a ti que te va a aconsejar de la familia. Puede ser alguien de la familia, alguien muy cercano. Hablan también de la parte de la salud. Tiene que tener más cuidado con tu salud. Recuerda que la salud es muy importante. Entonces, tienes que concentrarte mucho con respecto a eso. La parte laboral mejora, que es lo que te están indicando, y resuelve una situación, un conflicto a nivel sentimental. Dicen que en los próximos días vendrán cambios muy importantes en tu vida. Y que trates de llevar las cosas con un poquito más de karma, que esté un poco más positiva, que las cosas se te van a lograr más adelante. Entonces, muy atenta con eso también. Es recomendable como cambiar cosas en la casa, mover 21 objetos, para liberar esas energías negativas que están trayendo muchos problemas en este momento. Ok, Jordi, ya está aquí tú de todito con esas cartas del tarot. Tenemos Jóster Esparragosa. Jóster Esparragosa, 19-10 del 2001. Jóster. Un dinero imprevisto que llegará en los próximos días. Muchos cambios en fuerza que se van a presentar. Controlar el carácter. Dicen que es una persona un poco, a veces, como explosiva. Entonces, controlar ese carácter, evitar discusiones o conflictos. Nacimiento de niños en la familia. Dicen que está pasando por una situación en este momento como donde hay muchas contrariedades. Va a resolver también una situación económica. Y tiene el sol, que viene hablando el sol aquí. El sol viene hablando que se presentan grandes posibilidades en cuanto al tema económico, en cuanto al tema de los negocios, en cuanto al tema también sentimental. Se abren muchas puertas. Entonces, pendiente con eso. Vendrán noticias de una persona que esté en el exterior y tiene el juicio. El juicio es como un llamado, que es lo que yo estoy visualizando en este momento. La justicia junto con papeles que vas a resolver. Ok, vamos a un tema musical y ya regresamos con más de la India Rosa y sus cartas del tarot. Y actívate a través de la mensajería de texto 0412-707-8724 y 0426-118-6720. Que gracias de parte de Yurvi, que amén y así serán. Está en sintonía el cliente Eli Márquez. ¿Qué dice? Para que me lea mis cartas del tarot, Eli Márquez. Ah, 7 de enero de 1981. Eli? Eli Márquez, sí. Él es el cliente que hace pulituras de carros. Sí, porque hay nombres que son como más polímetros de ley. Sí, que son comunistas. ¿Verdad? Y uno no sabe quién es así, él es Eli Márquez. Él tiene su Instagram bien activo con sus servicios, de verdad. Él le hace pulituras, instala ventanas panorámicas. Bueno, yo le digo que lo que le falta va a ser el trigo. Se ha reinventado. Sí, pero va a ser buenos servicios. Y hace la pulitura de carros y los faros. Esos faros que están opacos y eso. Los dejas pero brillantes. ¿Dónde está él? Él lo localiza, es más, lo sigues en Instagram. Y vas a ver todos los trabajos que hace. Se llama Eli. Yo le voy a decir, Eli. Ay, se me olvida ahí. Maris. No, no, salió. Pero no, salió. Pero no, salió. Ya va. 56. Pero de verdad que el Instagram es bien divertido y pone todos los Eli 5628. Así. Eli 5628. ¿Y ese arroba que está ahí? Bueno, es así. El arroba Eli 5628. Elis. No, Eli. Así nada más. El arroba. Maris. Ah, pero es Eli nada más. Elis 5628. También que te interrune porque tengo solo megas. Pero colocarle igual que 628. Ustedes tienen un buen. Colocando. Yo te consigo la. En ese mundo. Que te va a salir. En ese mundo. ¿Vis? ¿Vis? La clave. En ese mundo. En ese mundo. En ese mundo. FM. En mayúsculas. 885. Si tú no te la sabes. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. En ese mundo FM. 885. FM. 885. Yo le mandé el día a una amistad que tengo en Estados Unidos. Ajá. ¿No? ¿Cuál es la? Sí. Ay, yo. No, qué chévere. Para que escucharan y vieran el programa. Ajá. Y lograban conectar. Ay, gracias a Dios. ¿Dónde estás tú? Yo le dije, no, estoy bien. No, estoy bien. Pero qué chévere porque eres el día que se conectaron. El día que hicimos el programa. No, y que siempre es bueno hacerlo así porque... Ay, yo logré conectarlo. No, todo en mayúsculas, no, sí. No, es muy bien. Todo en mayúsculas. En ese mundo FM. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dos de la mañana. Quiero recordarles que la perfumería La India Rosa, que está en el Centro Comercial Center Plaza, nivel plaza, local PC. Allí, P6. Allí consigues todo en santería, palería, espiritismo, los combos del guerrero, imágenes, productos de limpieza energética y, por supuesto, solicita tu cita, con las cartas del tarot. De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Center Plaza, nivel plaza, local P6. A La India Rosa la ubicas en el Instagram como De La Cé, Yasmin, en Facebook, India Rosa y su canal de YouTube de Yasmin De La Cé. Y ella está acá en vivo y usted puede solicitar esta consulta de un de todito a través de 0412-707-8724 y 0426-118-6720. Saludos a Eli Marquez. Eli Marquez. Quiero hablarles de Eli Marquez, servicio a domicilio. El ASE. Eli Marquez está en sintonía. Un fiel oyente, 88.5 FM, servicio a domicilio, papel ahumado para vehículos hogar y local comercial. Pulitura de vehículos y faros. Quiero hablarles de Eli Marquez, que está en sintonía. De 88.5 FM, tu nueva conexión. Fiel oyente, un saludo y un beso grandísimo para ti, Eli Marquez, servicio a domicilio. Papel ahumado para vehículos. 10 y 19 minutos de la mañana. Quiero hablarles. 10 y 19 minutos de la mañana. Quiero hablarles de esta hora de Eli Marquez, que está en sintonía de 88.5 FM, tu nueva conexión Eli Marquez. Servicio a domicilio, papel ahumado para vehículos, hogar y local comercial. Pulitura de vehículos y faros. Esos faros amarillos y quemados por el sol, Eli los pule y los deja con huevos. También hace mantenimiento tu aire acondicionado. Instala ventanas panorámicas y puertas de baño. Y si ya la tienes instalada, pero hace mal el recorrido, está trancada. Evita accidentes. Evita que se te parta un cristal. Comunícate con Eli al 0414-247-8896. En Instagram, arroba Eli 5628. Y muy importante, escuchen bien. Si usted le dice que va de parte de tu 88.5, Eli tiene un súper descuento para ustedes. Así que ya saben, síguelo en Instagram, arroba Eli 5628. Eli Marquez, servicio a domicilio. India Rosa, Eli Marquez está en sintonía. Uno de nuestros clientes, amigo y oyente de 88.5 FM. Él es Eli Marquez, 7 de enero de 1981. Vamos con la consulta de Eli Marquez. Por aquí tiene Eli la luna. La luna es el arcano que viene refiriéndose a las cosas que están ocultas. Entonces, entre esas cosas que están ocultas, vienen hablando que hay que tener cuidado con personas también tóxicas, que hay que tener cuidado con personas problemáticas, que les gustan como los conflictos, los chismes pendientes con eso. Por aquí, el 3 de oro viene afianzando lo que son las finanzas. Vienen indicando también que vas a tener como mucha evolución en lo que son las cuestiones de los negocios, la parte de los emprendimientos con caminos abiertos. Va a haber como una celebración en los próximos días. También te están indicando bendiciones que vienen del cielo y buenas noticias. Si está esperando como algo relacionado con cuestiones de banco o crédito, se salen también muy positivas. Y vienen hablando de unos viajes por cuestiones de trabajo. Relacionado a la salud, tienen que estar muy pendientes con ciertos malestares en las articulaciones. Y con lo que refiere al amor, hay blandes éxitos y buenas cosas que se lograrán en el aspecto sentimental. Entonces, muy pendientes con eso entre el mes 9 y el mes 10. Qué bonitas las cartas para nuestro cliente, nuestro querido cliente, Eli Márquez. Amén, Eli, que así sea. Nuevos proyectos, bendiciones para ti. Qué bonitas estas cartas. India Rosa, John Díaz, 19-1 de 1998. John Díaz. Las cartas de John, aquí tiene el 7 de espada. Esas cartas vienen hablando como de ciertos conflictos, como cuando las personas están en una situación que están como en el centro, en el medio del problema. Y como que no tiene salida por ninguna parte. Pero sí dicen que todo se resuelve. Van a llegar en los próximos días noticias, vienen hablando de noticias económicas relacionadas con el dinero. Dicen que hay algo relacionado con la parte económica que va a resolver. Inclusive hay unas ganancias donde va a resolver una situación, puede ser de alguna deuda, o que se encuentre en este momento como muy bloqueado a nivel económico. Incluso también dicen que va a lograr salir bien de esa situación. Vienen hablando de ciertas contrariedades. Parece que te sale este arcano 15. Este arcano 15 es el diablo, que son los egos, las personas negativas en el entorno. Tienes que cuidarte mucho de eso, inclusive de ciertas trampas. Tienes que estar pendiente de trampas o fraudes. Muy pendiente con eso también. Cualquier cosa que vaya a filmar, tiene que estar como muy atento. Por aquí logros en tus cosas. Dicen que está pasando por una situación un poco difícil, pero que todas esas adversidades la logra superar. Y cuídate mucho con el tema de la salud. Tienes que estar muy pendiente. Ok, John, esto es lo que dicen las cartas del tarot de la India Rosa y la perfumería de la India Rosa está en el Centro Comercial Center Plaza, Nivel Plaza, Local P6. Allí consigues todo en santería, palería, espiritismo y las consultas personalizadas con tus cartas del tarot. Visítanos en el Centro Comercial Center Plaza, Nivel Plaza, Local P6. En Instagram, de la C. Yasmín, en Facebook, India Rosa y su canal YouTube para que descubras todo lo que dicen esos horóscopos. Yasmín de la C. Vamos a un tema musical y ya regresamos con más de Pregúntaselo al Tarot. Música continua, sin parar. Hoy. Ese es mi hermano. Se va a ir muy bien. Hay una buena persona. Está bien proyectada. Él es una buena persona. Él no habla con él. Él es positivo, él esbilitar. Él siempre está activo. Activo, activo, activo. Está algo. Bueno, él le hizo publicidad. La policía me está diciendo, pregúntale algo de mí. Pero para el nombre. El nombre y fecha de nacimiento. él le hizo publicidad y él sale en el video no es que el vino para avisarlo pero yo no supe vamos a ligar está para mandar esto y él y marca el que tiene detrás de conocer a un grito porque llegó una buena relación con él hizo su publicidad y broma este y le y sale volviendo de los paros y entonces parece que él grabó el video y le puso lo mejor de la música de vudú y broma que yo lo subieron al instagram pero él me gusta cómo se hace publicidad por instante yo lo que estoy iniciando en el en vivo en el youtube pero como el problema aquí muy pocas personas hay muy poquitas personas que a veces se conectan por la situación del internet se conectaban unos de otros países pero ese es un trabajo que hay que hacer claro para que la gente se haya acostumbrado la costumbre a ver cuando tú estés en vivo hasta temarte que estuvo aquí de una vez aquí la gente con todo el tiempo que estuvimos sin internet no pudimos hacer nada no sé pero con todo ese tiempo que es una buena herramienta es una buena herramienta muy buenísima me caña González me caña González me caña González estoy aquí porque tengo el cómodo por el espacio aquí hay un espacio aquí salgo yo había para que haya un espacio en la cámara si 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 llegan pero llegan y todos me están llegando a su teléfono no esta vez veo mucho bocita ya aun a una aquí abajoinde hay marej 페 sí ah esta bien buena buena hay menos detalle tratamiento porque las caquetas sí en la prisión ¿Cuántas entradas quedan por el...? ¿O sea, esta y otra? Ok, en esta seguimos con las cartas y nosotros le hemos acercado a dos y... De esta manera vamos a leer las cartas, dos, pero no sé... Dos hay, no hay... No, vamos a leerlas de dos en dos. No, vamos a leerlas de dos en dos. ¿Marita hay dos chicas aquí? Y a repetir el número de teléfono para que... Que hay un descuento estas semanas en las consultas hoy. Ah, vamos a leer. Hay descuento estas semanas en las consultas. Y a repetir el número de teléfono para que... Si, conmigo... Por esta es el número de dos. Y a repetir el número de teléfono... Que hay un descuento por... Que hay un descuento... Que hay un descuento por... Que hay un descuento por... Que hay un descuento por... no se ve ya no se estaba viendo por esta semana por esta semana perfumería la india rosa en el centro comercial center plaza nivel plaza local pc y la india rosa trajo buenas noticias y es que hay un descuento en las consultas de las cartas del tarot por esta semana y seguramente se puede extender hasta la próxima semana un descuento como lo debe hacer solicite su cita a través del número más uno ocho cuatro nueve dos siete siete seis nueve cinco cinco o diríjase hacia la perfumería la india rosa en el centro comercial center plaza nivel plaza local pc y seguimos con las consultas a través de la mensajería de texto betania gonzález betania gonzález a a a a a a a sobre Betania Betania aquí sale como luchando dicen que hay una situación un poco difícil tiene la red de la fortuna la red de la fortuna viene hablando que nada está estático, que todo está en constante movimiento y así se mueve la red de la fortuna es decir, hoy es una situación pero mañana puede cambiar para mejor, tienen los enamorados y la estrella, la carta de la fe y de la esperanza y vienen indicando que hay sorpresas en la parte sentimental para ella muy positivas en cuanto a la parte económica, hay fortuna indica entrada de dinero nuevas oportunidades en materia económica, laboral entonces tienen que aprovechar todas estas oportunidades la justicia, asunto que se van a delucidar, que se van a aclarar en una situación jurídica o con papeles documentos, si tú estás tramitando algo eso se da con caminos abiertos porque lo tiene marcado con la justicia y con el medio de oro que es triunfo que bonitas estas cartas para Betania por acá tengo otra de las oyentes Anier Vásquez Anier Vásquez 13 de marzo del 92 una chica Anier Vásquez 10 de espada este 10 de espada vienen hablando como de muchos conflictos en el presente hay como muchas confusiones dicen que para tomar acciones tiene que estar primero como clara de las decisiones que va a tomar porque pueden ser arriesgada pueden traer como consecuencias más adelante dicen que va las cosas con calma tiene el 2 de copas que te dan como la firmeza la seguridad indican también que vas a hacer como varios trámites entre finales de agosto a principio de septiembre y tienen que aprovechar todos esos trámites que vas a hacer porque de allí van a llegar buenas oportunidades dicen hay un nacimiento hay cosas nuevas que se van a empezar a presentar tiene que aprovecharla puede haber una mudanza un cambio de casa y hay una decisión que quiere tomar como de irse de un sitio a otro hay que esperar esa decisión en este momento no es acertada no va a ser acertada por eso le dicen analiza las cosas antes de hacerlas bueno ya sabes a Nier Vázquez a pensar las cosas a tomar las decisiones pero con la cabeza fresca 10 y 37 de la mañana avanzamos con más música y ya regresamos con más de la India Rosa y sus cartas del tarot y te gusta así más sensual ¿se te va a ir? ¿sí? ¿me está bien? ¿sí? ¿ya salió? déjame ver cuando se ve yo me dice que la vacío que estoy mandando para que así es que así pasó la otra vez aquí pareciera que no el link es 88.5 tu nueva conexión sin punto no no respire tu nueva conexión tu nueva conexión y la aparecen ¿sí? siempre me lo hice la ley ¿sí? 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 Desventa algo porque de repente yo también yo habíaozcuchar el leon ¿sí? 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 Hola, hola, hola ¿sí? Hola ¿sí? 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 pero es con dos apuntes que dice lo que estén pero qué es lo que que lo pongas de ahí que te hable ¿sí? ¿wk? Estén como si detrás ok en esta entrada les pide al cemento para que no atraviesa el puñero vamos a hacer un procesamiento actual del cuñero y eso por qué no son el que hoy tiene cámaras y yo tengo un papá se puede hacer el micrófono ayer Gracias. 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 Por haber estado como siempre. Estoy muy feliz de que ya estés de vuelta en tu casa. Que estés aqui en 88.5 FM. Y vamos a seguir trabajando con esta alianza con la perfumería La India Rosa. Así que ya saben, Centro Comercial Center Plaza. Nivel Plaza. Local P6. Sus consultas personalizadas con las cartas del tarot y un súper descuento con estas consultas. Gracias, India Rosa por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias Silvia por ofrecer este espacio que ya es parte también de la cual yo soy parte de este espacio también, bueno, presentense por allá, por la perfumería Además de que de que les voy a decir a todos los chicos, esta es una señora casada, oyeron, pero una señora demasiado bella y demasiado elegante, así que a ir a la perfumería La India Rosa para que usted pueda obtener estas consultas personalizadas con las cartas del tarot recomendadas 100%, va a salir súper feliz con todo lo que tiene La India Rosa para ustedes Centro Comercial Center Plaza, Nivel Plaza Local P6, y claro que sí La India Rosa es parte de la familia 88.5 FM Tu nueva conexión, despedimos este segmento por esta semana, hasta el próximo miércoles con Preguntas en el Tarot